Que mañana hoy nos vamos con todo. Gracias, Shambao. Las va a romper en este momento acá en Que Mañana. Acordate que este fin de semana, Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires gira Bolivia, Perú y Chile y tiene un nuevo CD, los chicos de Shambao. Escuchá los nuevos temas. Chau. Nos vemos. Gracias, gracias por estar. Vamos, Shambao. Arranque con todo. ¡Eso! ¡Todos a bailar! ¡Sí! Yo no sé si tú, no sé si yo Seguiremos siendo como hoy No sé si después se amanece Vamos a sentir la misma sed ¿Para qué pensar y suponer? No preguntes cosas que no sé ¿Cómo dicen? Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaban juntos Yo no sé si son para mí Si serás para mí Si fuimos a la luz y a la luz Yo no sé mañana Yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? Gente, que siga, que siga Las palmas arriba ¡Eso! ¡Arriba! ¡Eso! De un café pasamos a eso más De un botón a todo lo demás Pusimos reglas, regla Y empezamos solo tú y yo Todo lo que ves es lo que soy No me pidas más de lo que doy ¿Cómo dicen? Yo no sé si mañana Se mañana Si estaremos juntos Si se acaban juntos Yo no sé si soy para mí Yo no sé si soy para mí Si serás para mí Si lleguemos a manos Yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? ¡Dale esa risata! ¡Eh! ¡Eh! Muchas gracias, buen fin de semana.